Hola, soy Sandra Burgos, tu entrenadora emocional, y esto es 30K Coaching, el lugar donde hoy hablaremos de introversión y liderazgo. Mucha gente cree que para ser un buen o una buena líder hay que ser una persona extrovertida. ¿Tú qué crees? Probablemente, si eres una persona extrovertida, estarás de acuerdo con esta afirmación. Y probablemente, si eres una persona introvertida, estarás en desacuerdo. La verdad es que el liderazgo de calidad no pertenece ni a las personas introvertidas ni a las personas extrovertidas, sino que combina cualidades diversas, algunas de ellas más presentes en las primeras y otras más habituales en la segunda. En esta ocasión te voy a hablar de las 5 fortalezas que por lo general tienen las personas introvertidas en mayor medida que las personas extrovertidas y que las harán excelentes líderes. 1. Escuchan más y mejor. Las personas introvertidas suelen hablar mucho menos que las extrovertidas y, generalmente, escuchan con más atención. Suelen guardar silencio mientras la otra persona habla, no suelen interrumpir y recuerdan muchos más detalles esenciales de las conversaciones. Además, observan de forma extraordinaria el lenguaje corporal, captan los estados de ánimo y perciben las intenciones no manifestadas con facilidad. 2. Piensan antes de hablar. Las personas introvertidas piensan antes de hablar y antes de actuar. La extroversión tiende a ser más impulsiva y la introversión más proactiva. ¿Y esto es algo beneficioso para el liderazgo? Es fundamental. 3. Juzgan más objetivamente. A veces, las personas extrovertidas se dejan llevar por las apariencias y por las sensaciones viscerales cuando deben juzgar a otras personas, por ejemplo, en un proceso de selección de personal, y acaban decantándose por quienes muestran mayor carisma o afinidad con ellas mismas. Sin embargo, las personas introvertidas prestan atención a toda la información que pueden recabar de las interacciones humanas, no sólo a su personalidad, y esto las permite construir un perfil más completo y fiable. 4. Se anticipan y prevengan. Una persona introvertida suele ser previsora, analítica y planificadora, al contrario que la espontánea e improvisadora persona extrovertida. Como intuirás, esta es una virtud siempre y cuando haya lugar para la espontaneidad en caso de necesidad, pero sin lugar a dudas, la planificación es un básico para un o una líder. 5. Mantienen el foco. Y finalmente, la quinta fortaleza de las personas introvertidas para el liderazgo es su fantástica capacidad de concentración. No se distraen tan fácilmente como las personas extrovertidas y son constantes, pacientes y perseverantes en el trabajo, lo que las ayuda a mantener siempre los objetivos en mente en cada una de sus decisiones. ¿Qué te han parecido estas cinco fortalezas de las personas introvertidas para el liderazgo? ¿Esto las convierte en mejores líderes que las personas extrovertidas? No. Ambos polos tienen sus ventajas y sus puntos flacos. Lo ideal siempre es el equilibrio. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntanos si eres una persona introvertida o extrovertida y cuál es tu mayor fortaleza para el liderazgo. Me encantará leer tu respuesta. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!